Música Se seleccionó la comunidad de Menchaca por ser alta productora de yuca, donde se encuentra la cooperativa de servicio múltiple Unión Agropecuaria, la cual forma parte del consorcio de yuca. Se estableció una parcela con 200 plantas aproximadamente, que a los ocho meses se procedió a la cosecha con los productores del consorcio. Los palos de yuca eran cortados a unos 25 centímetros del suelo. Se movían poco a poco para que no se quebrara. Luego era cortada de la estaca y se apilaba para clasificarla posteriormente y llevarla a la planta procesadora. Al llegar a la planta, es pesada y se registra su peso. Se hace el primer lavado. Luego se pela. Nuevamente se lava en una tina dispuesta para este fin. De los seis clones evaluados para obtener hojuelas de yuca, el clon CM-523-7 obtuvo mejor característica por lo crujiente. Se procede a picarla en un tamaño de acuerdo al diámetro de la máquina. Es introducida por el operador hasta lograr la cantidad requerida. Después de frita, se disponen en la mesa para su enfriamiento. Se le agregan algunas especies según el requerimiento. Pasan a la máquina de pesado y empaque solicitado. En este caso, de 30 gramos por bolsita. Por último, se etiqueta con los logos de IBIAP, PRIKA y Unión Europea. La máquina de pesado y empaque solicitado.